Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Se acerca la Gran Noche de Luz Espérala Pronto, muy pronto Préxima cuarta Gran Noche de Luz No al Halloween, sí a la Luz La Luz del Mundo es Jesús Radio Natividad La Voz de Dios Y estamos en Fe y Actualidad de como ya venía anticipando vamos a hablar con uno de los misioneros porque fueron varios misioneros jóvenes misioneros también quienes están en este proceso de formación hacia el sacerdocio ministerial fueron hacia el vicariato apostólico del Caroní ubicado en el estado de Bolívar allá en la Gran Sabana al otro extremo de nuestro país para hablar sobre este tema nos acompaña Eli Sánchez quien es un joven que está en este proceso de formación al sacerdocio ya va ingresando hacia su cuarto año de teología cuarto año también de el proceso de configuración a Cristo sumo y eterno sacerdote bienvenido a su casa Radio Natividad ya lo tuvimos hace tiempo en un programa que conducía los viernes pero aquí en Fe y Actualidad no había venido no, 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 primera vez que vengo de verdad que gracias por la oportunidad de venir y compartir mi experiencia de Dios en la Gran Sabana bueno, gracias Padre Giancarlos y gracias también a Radio Natividad que permite expresarme también por medio del micrófono a todas las personas este gran momento de gracia que hemos vivido en la Gran Sabana bueno, ha sido una aventura misionera estuvimos ya viendo por ahí algunas imágenes en redes sociales pero vamos a hablar primero porque es una iniciativa del Seminario Diosesano por supuesto también sale y brota desde el corazón del Obispo de la Diosesis San Cristóbal en que los seminaristas en este receso de formación académica puedan ir a diferentes lugares a misiones este creo que ya es el segundo año consecutivo en el que los seminaristas realizan este tipo de misión pero precisamente a ustedes se les dio el encargo de ir hacia el Vicariato Apostólico de Caroni cuéntenos sobre esto Eli pues bien, efectivamente Monseñor y también junto con el seminario ciertamente nace esa iniciativa misionera de encontrarse también con diferentes partes de nuestro país y pues también, ¿no? en Colombia en este caso la Diosesis de Tibú el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad también en el mes de agosto estar en la Diosesis de Tibú aquí en Norte de Santander y bueno ya este año pues corresponde antes de entrar en el último año en formación del seminario hacer una experiencia misionera en una comunidad indígena en la Gran Sabana ¿no? sí eso forma parte de Elius Comisiones que tiene la Diosesis de San Cristóbal pues que tiene que velar y también cuidar pues atender formar a todas las personas que se encuentran en el Vicariato Apostolico del Caroní que por cierto es extremadamente grande sí inmenso inmenso creo que dobla la superficie territorial del estado Táchira y pues bueno si antes uno pensaba que ir de aquí a Pregonero es lejos pues hay que ver que ir a las comunidades de la Gran Sabana es bastante complejo pero eso nace también con esa necesidad de sembrar también en la iglesia del Táchira esa vocación misionera que todos nosotros debemos llevar no solamente quedarnos aquí en nuestros lugares en nuestra casa que también es un lugar de misión pero pues hay que ir hacia los otros lugares y también ayudar con también nuestras riquezas y enseñar a las otras personas esa experiencia de fe que nosotros durante 100 años hemos vivido y celebrado aquí en el Táchira sí señor bueno quienes están conectando a la transmisión en directo de Instagram estamos conversando con Eli Sánchez quien es un joven seminarista que estuvo en el Vicariato Apostólico de Caroni de misión casi un mes ¿no? casi un mes casi un mes prácticamente casi un mes pero también antes de iniciar este segmento aquí en Radio Natividad y ahora aquí a través del Instagram de la diócesis de San Cristóbal estamos hablando que ha salido del bolsillo de ustedes y de sus familiares el hecho de pagar por ejemplo los pasajes y esto es también hay que agradecerlo y también aplaudirlo porque eso sí es verdaderamente misión no es de que bueno como no me tienen los pasajes o no me tienen los recursos los viáticos entonces no voy no ha sido también el esfuerzo y el empeño de ustedes de sus familiares para poder recaudar los fondos porque el viaje pues es largo ¿no? exactamente sobre eso pues bien la misión no solamente usted agarrar una maleta e irse ¿no? y empezar como ir por el mundo de repente ¿no? como un caminante más eso requiere algo que se llama logística entonces esta logística nosotros pues nos correspondió organizarla porque eso también forma parte de la experiencia de misión sí este la experiencia de misión pues consta de tres partes ¿no? o sea organizarnos logística que nosotros pues con nuestros familiares que somos seis compañeros nosotros nos organizamos buscamos el dinero entre nosotros para poder costear todo lo de los viajes luego pues está la experiencia como tal de la misión que es encontrarnos con las demás personas y luego está la experiencia también de evaluar entonces pues bueno los pros los contras para que el próximo año los muchachos que vayan a acercarse también al vicariato apostólico del caroní pues ya tengan una experiencia recorrida ¿bien? y sean pues más efectivos ¿no? este tengan una misión pues más eficaz y ya no se preocupen tanto por motivo logístico sino que se preocupen cada vez más pues en llevar el mensaje de la palabra bueno vamos a aprovechar a saludar a quienes nos están escribiendo a quienes nos están sintonizando ya le vamos a compartir también los mensajes que llegan al 0424 704 1430 por aquí Carmen desde Chile nos saluda Padre Yepes saludos a Elí desde la distancia que mi señor le bendiga a él y a todos los seminaristas que fueron con él a la misión que mi señor Jesús les dio saludos padres desde Ocaña Colombia también nos sintonizan gracias también por sus saludos aquí en San Rafael de Cordero Dios le bendiga su misión a Elí Sánchez que Dios le bendiga cuéntenos Elí sobre esto bueno es un poco más de de un mes bueno menos de un mes nos comentó ¿no? entonces cuando llegaron allá a Santa Elena de Guayren después de atravesar todo el país se les dio un destino también ¿no? de visitar algunas comunidades indígenas sí este bueno luego de llegar a Puerto Ordaz pues tomamos el bus hacia Santa Elena son 17 horas de viaje en bus este pues la carretera también está pues bueno bastante deteriorada y pues al llegar nosotros pues Monseñor también nos hizo dar el lugar Monseñor Gonzalo Monseñor Gonzalo sí este al lugar en que nosotros iríamos a compartir con las personas en esa misión pues en este caso a mí me correspondió la comunidad de Paraitepuy de Roraima este se está localizada a una hora por la troncal sí por la vía principal y luego hora y veinte minutos en carro este hasta llegar a la comunidad ¿no? pues bueno Dios me regaló la dicha de estar pues prácticamente ¿no? y por bueno más de veinte días y ver esos hermosos amaneceres sobre el monte de Roraima ¿no? este desde Paraitepuy de Roraima se miraban pues cinco de los más grandes los más grandes tepulles del mundo ¿no? y los más importantes entonces pues de verdad fue una gran experiencia en la que me encontré pues con la belleza de la creación y también pues con la grandeza de las personas las personas nos recibían pues de verdad con muchísima alegría y ellos siempre estaban dispuestos pues a compartir con nosotros y a darnos también a conocer su experiencia de fe sí bueno también esta comunidad indígena es los pemones que es propiamente su cultura con también con todos los rasgos que nosotros conocemos verdaderamente en cuanto a su expresión religiosa tienen este amor cariño en cuanto a la bienvenida a la acogida también de recibir sobre todo aquellos que vienen desde lejos y vienen a visitar sus comunidades es muy diversa la experiencia de misión y de evangelización en esos pueblos ¿verdad Eli? sí inclusive es muy diferente las comunidades donde nosotros estábamos entonces este pues mis otros cinco compañeros estuvieron en cinco comunidades diferentes y cada uno tuvo una experiencia de verdad que pues una realidad distinta una manera de vivir que de verdad uno dice wow la gran sabana es grande impresionante la gran sabana la gran sabana entonces sí ellos tienen una cultura de acogida de verdad muy singular porque ellos bueno le cantan a uno la bienvenida en taurepan que es el idioma de ellos bien y tratan de comunicarse con uno también ¿no? y logró alcanzar escuchar hablar o compartir pues sí hacía el esfuerzo porque ellos de verdad en taurepan en taurepan ellos hablaban español casi por puro hablar conmigo ¿no? ok o escuchaban la música ¿no? en español o este en portugués y pues bueno ¿no? ellos tienen también teléfono y demás entonces pues se obligan ¿no? al español pero entre ellos su comunicación es en taurepan ¿no? de verdad yo siempre hacía el esfuerzo y a ellos les gustaba bastante que yo intentara hablar como ellos inclusive cuando yo empezaba a preguntar se me reunían muchísimo entonces de repente tenía 10, 15 personas al lado mío acribillándome ¿no? con significados preguntas y cosas para que yo practicara y no bueno pero ya va más suave pero de verdad que ellos les emocionaban mucho al ver que uno intentaba hablar como ellos sí cuéntenos un poco sobre la vida cotidiana y ordinaria no solamente en el proceso evangelizador de su expresión religiosa de la oración de la lectura de la palabra de los cantos que es algo que predomina mucho en estas culturas o que toda catequesis eucaristía tiene que venir siempre con cantos sino que también en su vida ordinaria coméntenos sobre estas dos cosas ok bueno entonces hablaré un poquito de la vida ordinaria los pemones los indígenas pemones pues bueno ellos son unas personas de muchísima paciencia no son personas con un temperamento colérico ¿no? sino que sean así como agresivos no de verdad que todos son muy pacíficos introvertidos este casi siempre ellos no tomaban la iniciativa de hablar uno tenía que acercarse a ellos y ahí si uno agarraba confianza pero de que ellos le llegaran a uno no si usted pasaba y no decía nada usted pasa por toda la comunidad y nada ¿no? entonces uno es el que tiene que tomar la iniciativa de hablar con ellos y ellos de seguro lo van a recibir bien ellos siempre tienen esa cultura de recibimiento pues bueno el día de ellos empieza muy temprano en la gran sabana amanece más temprano ya a las 5 de la mañana empieza a amanecer aquí ya a las 5 de la mañana está como oscuro ¿no? no allá empieza a amanecer y ellos a esa hora empiezan a a sus faenas diarias ¿no? la mujer se dedica a la cocina bien sobre todo si pues hay una madre de familia ¿no? o sea una abuela pues casi siempre todas las nietas llegan a hablar con ella a cocinar con ella ¿no? y las hijas todas las mujeres se dedican a la cocina y los hombres este salen a los conucos este los conucos quedan distanciados de la comunidad bueno depende pero lo normal hora y media dos horas ¿no? que tienen que caminar para que ellos bueno ellos talan los árboles queman y siembran lo que es la yuca amarga y la batata que pues ellos recolectan esa yuca y hacen el cazabe bien este también hacen el cachiri que es una bebida fermentada que ellos toman ¿no? típica de ellos este hacen el el paracari el paracari es una bebida también típica este fermentada y también realizan el kumachi todo eso lo realizan a base de la yuca entonces pues es un gran proceso ¿no? este el hombre es el que cultiva la tierra y la mujer es la que se encarga de preparar el cazabe ¿no? y la comida entonces este es el día ¿no? el día a día y ya ellos descansan pues muy temprano porque a las seis y media de la tarde ya prácticamente es noche entonces no hay electricidad entonces pues bueno a dormir en esa comunidad indígena creo que son más de 120 comunidades indígenas agrupadas en diversas misiones que atiende el vicariato apostólico de Caroní algunas se cuentan con este beneficio de energía eléctrica de servicio de internet de agua etcétera pero hay otras comunidades como por ejemplo la que usted está señalando no cuenta con este servicio eléctrico no este ellos pues tienen unas lámparas que dio ACNUR ¿no? que son con paneles solares y pues de verdad con eso es que ellos sobreviven ¿no? sobreviven con unos paneles solares pequeños en este caso pues yo me llevé el mío ¿no? y con eso es que pude estar un poquito conectado y pues bueno ellos de verdad me impresionó mucho la alegría con que ellos viven el día a día con tener tan poco ¿no? ellos no son eso de que quieren tener muchísimas cosas o como este acaparar acaparar ¿no? sino que todo lo de ellos es para la comunidad entonces incluso pues en las otras comunidades mis compañeros comentaban de que la extracción de minería de oro y demás pues un porcentaje va a la comunidad pero ese porcentaje se divide en todas las familias entonces este eso me llamó mucho la atención a mí también me llamó la atención perdón que que indique aquí que el hecho de toda la tierra de la Gran Sabana es de los indígenas ellos pueden hacer su conuco en donde quieran porque esas son propiamente sus tierras ¿no? entonces el deseo y el amor también el cariño y el cuidado por su casa común de eso podemos nosotros aprender de los indígenas acerca de la oración Eli he escuchado también y estuvo a través de vía telefónica Jefferson niño en una de las comunidades que sí cuenta con energía eléctrica con muchos recursos el hecho de que ellos en las mañanas se celebran también la palabra de Dios se escuchan la palabra de Dios hacen cantos también en esta comunidad lo hacen sí de verdad me llamó mucho la atención de que hay personas que se acercaron este pues con el deseo de celebrar la liturgia de las horas ¿no? ajá sí entonces laudes vísperas entonces pues claro ellos vienen de la formación franciscana entonces ellos eran franciscanos seglares ¿no? orden tercera franciscana y pues ellos se acostumbraron ¿no? se habituaron al rezo de la liturgia de las horas y pues sí tienen su tomo ¿no? entonces este bueno yo llegué un poquito más moderno porque con el leprez con la liturgia en el teléfono bueno yo les pasé la aplicación a los que podían ¿no? este de verdad que muy contentos y Pemón que no cante de verdad es muy extraño todos cantan y participan y tienen muchísimos cantos una gran variedad de cantos que a mí de verdad me impactó la manera que ellos cantan porque todos cantan muy hermoso y también este pues muchísimos cantos que yo ni siquiera sabía ¿no? entonces bueno enséñenme este canto personas que tocaban guitarras sobraban ¿no? este y ellos recibían con alegría las celebraciones de la palabra ya que uno pues toca la campana una hora antes y pues todas las personas que escuchaban ¿no? empezaban a caminar ellos pues tienen eso ¿no? ellos caminan la distancia que sea para llegar a la capilla este a las oraciones entonces no importa la edad así un señor que casi que llegaba a mitad de celebración pero de verdad yo valoraba mucho el esfuerzo de él en llegar ¿no? llegaba tarde pero él caminaba desde que sonaba la primera campana Dios para llegar a la capilla y pues siempre llegaba tarde pero de verdad que yo valoraba ese esfuerzo porque pues en ese caminar pues él también se está encontrando con Dios así es bueno estamos conversando con Eli Sánchez quien es misionero ya la podemos decir misionero en el vicariato apostólico de Caroní porque ha quedado con el compromiso de orar por ellos me imagino que eso quedará para su mente y su corazón durante los próximos años que le restan de vida así es ¿verdad? bueno al regreso vamos a hablar con Eli Sánchez sobre algunas indicaciones que pueden darle a las personas que quieran ir de misiones porque sabemos que hay muchas personas que están solicitando esto a la diócesis de San Cristóbal en ir acompañar también atender y evangelizar a estos pueblos vamos al tema musical aquí en Radio Natividad y en la cuenta en Instagram vamos a colocar pausa pero ya rezamos aquí con esta experiencia un misionero en el Caroní Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones bendiciones son las 11 y 31 en Venezuela y nosotros seguimos conversando con Eli Sánchez quien es el seminarista ya en este primer segmento nos contó sobre su experiencia como hicieron también el sacrificio para poder ir hacia la misión en el vicariato apostólico de Caroní quedamos que en este segmento Eli Sánchez después de haber vivido oye no hemos calculado verdaderamente cuántos días estuvieron allí en el vicariato contando también con el tema del transporte del viaje este nosotros empezamos el viaje el primero de agosto y ya el 3 de agosto pues ya estábamos nosotros en Santa Elena pues tomamos el vuelo hasta Puerto Ordaz y Puerto Ordaz sigue en vía terrestre hasta Santa Elena de Guayrén y pues nos regresamos el día 29 el día 29 de agosto este bueno el 28 nos regresamos de Santa Elena y el 29 nosotros vinimos de Puerto Ordaz hasta aquí San Cristóbal vi que el obispo de la diócesis de Ciudad Guayana lo recibió con mucho cariño también estaba allí el padre Gregory tuvieron la oportunidad de compartir con esta iglesia local de verdad quisiera aprovechar este momento de agradecerles pues con todo el corazón el hecho de que pues Monseñor Carlos Cabeza ¿no? sí el obispo de Ciudad Guayana y pues el vicario general el padre Gregory Schaeffer este Schaeffer Schaeffer exacto este bueno ahí vamos nos recibieron pues en su parroquia en la diócesis y pues bueno de verdad que ellos se portaron muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos porque ahí donde nosotros sentimos de que la iglesia es universal ¿no? o sea donde nosotros podamos llegar somos bienvenidos porque somos todos hermanos en Cristo y de verdad que pues muchas gracias porque bueno ellos nos ayudaron bien con toda la logística allá en Ciudad Guayana inclusive estuvieron muy pendientes de nosotros en el transcurrir pues de la misión ¿no? sí bueno Eli las recomendaciones para todas aquellas personas quienes quieran vivir las misiones sabemos que habrá algunos seminaristas más adelante que irán hacia la Gran Sabana hacia el Vicariato Apostólico de Caronia recomendaciones pues una de un misionero para otros misioneros bueno exactamente bueno primera recomendación es este empezar a preparar el terreno y el terreno se prepara con la oración este pues pedirle a Dios también por esa experiencia para que coloque las personas indicadas y usted pueda acercarse cada vez más a las personas ¿no? para que abra más de su corazón pues bueno la oración es muy importante el segundo pues bueno es mirar hacia frente y medir las posibilidades reales que hay no es cerca la Gran Sabana estamos frontera con Brasil bien entonces pues tiene que darse cuenta de que va a un lugar que pues es lejos ¿no? el otro rincón de Venezuela y eso requiere una logística la logística pues bueno es reunir verdaderamente los recursos necesarios este con las personas indicadas también y también pensar en ellos siempre hay que llevarle algo a ellos ellos son muy estallistas y ellos no olvidan no olvidan nada lo que uno les puede prometer o les puede dar entonces si usted les llega con cualquier cosita ellos ustedes siempre lo van a recordar entonces ¿qué les llevó? ¿qué les llevó? usted cuéntanos aquí pues bueno yo les llevé unos rosarios que tenía ¿no? este bueno me gusta dibujar y durante toda la misión me la veía dibujando y ellos me llegaban siempre con dibujitos ¿no? que yo les hiciera y todos ellos se quedaron con dibujos con rosarios también me llevé unos balones también se los regalé a ellos este cumplí unas peloticas locas esas que valen un dólar por ahí no sé uno coloca la moneda el cinco milazo mi hijo eso este a los niños ¿no? y también pues pero buen dato buen dato llevarles algo al lugar de la misión no ir con las manos vacías exacto cosas pequeñas importante ¿no? la oración preparar el terreno ver también las posibilidades económicas para poder ir bueno mire hablando sobre distancias nos separan desde acá desde la ciudad de San Cristóbal hacia la gran sabana escuchen muy bien mil doscientos veintiséis kilómetros pero ustedes tuvieron que hacer una escala porque no fue un vuelo directo tuvieron que hacer una escala desde San Cristóbal hacia Caracas de Caracas de Puerto Ordaz y Puerto Ordaz tomar un autobús hacia la gran sabana eso ya es misión ya es misión porque hay que abandonar hay que invertir también el tiempo hay que renunciar también algunas comodias ¿qué otras recomendaciones nos puedas dar Elino? pues otra recomendación que puedo dar es dejarse sorprender de Dios hay veces que uno piensa que la comodidad estás arriba de la misión ¿no? o sea uno bueno yo tengo que estar cómodo porque si yo estoy cómodo puedo dar un mensaje más eficaz y de verdad eso es condicionar este condicionar el trabajo evangelizador entonces de verdad les recomiendo que salga de las comodidades que usted pueda tener y es un momento pues muy importante de que en el cual usted se va a encontrar con Dios y Dios se manifiesta a nosotros de muchas maneras entonces la recomendación es dejarse sorprender de Dios con la riqueza de la naturaleza porque de verdad uno encuentra paisajes hermosísimos la gran sabana es una tierra de tepulles y muchos saltos muchas cascadas grandes paisajes este y también pues bueno yo inclusive en el Instagram publiqué ¿no? que por algo Dios creó al hombre en el sexto día ¿no? ¿por qué? porque Dios se manifiesta con las personas de una manera más admirable que en la creación entonces encontrarse con las personas es también ver el rostro de Dios ahí en ellas ¿no? que ellos desde la sencillez desde su humildad pues ellos tienen una fe viva en Dios y de verdad viven felices o sea a veces uno piensa que bueno tengo que tener el último teléfono tengo que tener este carro tengo que tener una moto no no ellos no se preocupan por eso ellos viven su día a día y su presente ellos son unas personas que viven en el presente y por eso pues viviendo ese presente verdaderamente se encuentran con Dios entonces dejarse sorprender por Dios es una recomendación muy importante y sorprenderse también no solamente la naturaleza sino también en las personas su mirada su sencillez su calidez también en el trato es genial de verdad que sí le recomendamos para las personas que están todavía entusiasmadas o tienen allí la inquietud de ser misioneros en el vicariato apostólico de Caronís son tres meses un año dos años tres años recuerdo también que allí en la sede del vicariato apostólico cerca de la sede está una familia o sea un matrimonio que ya llevan más de nueve años como misioneros allí en esta comunidad y de verdad que ellos viven felices vivir en la gran sábana por mí de verdad me fuera de una vez a la gran sábana quisiera estar allá pero el Señor nos ha llamado a diversas misiones bueno les deseo todo el éxito Eli gracias también por venir aquí a Radio Natividad compartir su experiencia de ser misionero en el Caronís a través de nuestra cuenta en Instagram de la diócesis de San Cristóbal que le están enviando saludos también por aquí el padre Jason envía su saludo desde Kenikea también saluditos también estuvimos en la primera parte desde Chile nos han enviado saludos bueno Eli seguimos también orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas también por la perseverancia de nuestro seminarista de manera especial por usted y por todos sus compañeros amén amén pues bueno de verdad que ha sido una experiencia de Dios y les animo a vivir esta gran experiencia en el vicariato apostólico del Caroní este estoy seguro que Dios les va a hablar a ustedes que es lo más importante a veces nos preocupamos por lo que llevamos pero en verdad nosotros recibimos muchísimo más de lo que nosotros pudimos haber dado entonces bueno muchísimo ánimo en esta experiencia y de verdad que quisiera pues volver a la Gran Sabana y también poder brindarles a ustedes la oportunidad de ir y acercarse a la Gran Sabana para evangelizar y ayudar a las personas creo que nosotros habíamos más evangelizados que evangelizarlos a ellos entonces tengan mucho cuidado con eso bueno son las 11 y 39 minutos en Venezuela gracias a quienes estuvieron conectados con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram de la Dioses y San Cristóbal a quienes nos siguen también por radionatividad tv.com nosotros vamos al tema musical y al regreso vamos a hablar sobre el viaje apostólico del papá Francisco a Mongolia que comienza hoy 31 de agosto tema musical y ya rezamos gracias muchas